Hola mis amigos, seguimos con la ronda de los planetitas, en este caso vamos a hablar de Urano Urano que tiene un símbolo que os dejo por aquí para que aprendáis a reconocerlo y que es el regente de Acuario junto con Saturno Vamos a ver, Urano Urano es el planeta de la libertad y de la independencia ¿Vale? Así de claro Bueno, en ese sentido En ese sentido de la libertad también se puede así como solapar un poquito con Júpiter Pero no, pero el planeta de la libertad, de libertad, de libertad por derecho propio es Urano Urano es tener el impulso de la libertad y de la independencia ¿Vale? Y es como también la emoción o la búsqueda de la emoción o la búsqueda de la aventura Urano es todo lo contrario a la estabilidad ¿Vale? Es la inestabilidad Es el cambio, representa el cambio, las novedades En ese sentido puede regir también las noticias junto con Mercurio Además es representativo de la astrología ¿Vale? Y yo por ejemplo tengo un eclipse planetario Mercurio-Urano Lo tengo conjunto en longitudes y lo tengo paralelo en declinaciones Y bueno, pues soy astróloga Como no podía ser de otra manera Y claro, porque la astrología también tiene que ver mucho con el estudio Como Urano es el cambio La astrología también es el estudio de los cambios en los planetas Y bueno, pues representa también todo lo que es las invenciones ¿Vale? Como las nuevas tecnologías, los inventos, todo lo que es novedoso Y todo lo que es revolucionario Porque Urano es un planeta muy muy revolucionario No le gusta, como digo, la estabilidad Le gusta el cambio, le gusta la libertad Le gusta pelear, le gusta revolucionar Le gusta cambiar el mundo Le gusta inventar cosas nuevas Y también rige la fama y el público ¿Vale? Alguien muy uraniano es alguien como muy... Urano te puede decir aquello Por lo que tú te puedes hacer famoso en tu carta nasal Porque da como mucho carisma también personal Las personas con Urano fuertes suelen ser personas como muy... Urano siempre hace como que las luces se pongan sobre ti O la mirada de la gente Que estés ahí como en el foco En el punto de mira de la gente Porque una de las cosas que rige es el público, la fama y todo esto Y todos los medios de comunicación que sean masivos ¿Vale? Masivos, novedosos Por ejemplo, internet O todo lo que llegue a un público masivo Como puede ser, yo que sé, toda la industria del entretenimiento Del cine, de internet, de la televisión De la radio Todo lo que es mundial, por así decirlo ¿Vale? Todo lo que es mundial y todo lo que es como universal Y o todo lo que es omnipresente de alguna manera ¿Vale? En la naturaleza A lo mejor también como en los planetas ¿Vale? Pues eso está representado por Urano Urano, como digo, tiene que ver con el público Con la fama Entonces también rige cosas como la publicidad El marketing, ese tipo de cosas ¿Vale? Es como... Y también es la globalización de cualquier cosa Es ser masivo ¿Vale? Urano es como ser masivo En tamaño O en cantidad O como he dicho antes Si hablamos de públicos Todo lo que llegue a un público Masivo De gente Y... Urano, digamos En nuestro cuerpo Es lo que hace que nos adaptemos Por así decirlo A los cambios ¿Vale? Por ejemplo Urano regiría El equilibrio De una persona ¿Vale? También la coordinación La coordinación entre el ojo Y la mano Urano También es como la percepción En profundidad de las cosas O masivamente O grandemente De las cosas El tener como una visión muy amplia De las cosas Una percepción también Como muy en En profundidad De las cosas Si decíamos que Mercurio es la mente inferior Digamos que Urano Sería como la mente Superior ¿Vale? La mente superior Y esto es básicamente Es todo lo contrario A la Tranquilidad Por así decirlo O a la estabilidad O a la norma Urano siempre como que Se sale de la norma Se va más allá De los límites Porque representa La libertad Y la independencia Y tampoco tiene miedo De irse más allá De los límites ¿Vale? Y en una Sinastría de pareja Por ejemplo Pues suele aportar Inestabilidad ¿Vale? Porque Urano es como La emoción Y la aventura Pero Tengo como emoción Y aventura contigo Y después Y después Ya tengo ganas De emoción Y de aventura Con alguien más ¿Vale? Entonces en ese sentido También es como Muy representativo De los cambios De pareja De la infidelidad De la inestabilidad En una relación De la dificultad Para ponernos serios Y comprometidos Realmente Con una persona Bueno pues Si queremos ver Cómo va eso En la sinastría Nos tendríamos que fijar En Uranito Que a mí me gusta mucho Urano Es un planeta Que me encanta mucho Que es de la conciencia superior Y que además Siempre nos trae Nos suele traer Como cambios muy positivos En nuestra vida En general ¿Vale? Nos hace muchas veces Por tránsitos También liberarnos De muchas cosas Dependiendo a qué planeta Este Tocando ¿No? Pero siempre nos trae Cambios Y nos hace como Evolucionar Y crecer Y expandirnos Y alcanzar Como una conciencia Mayor Superior De las cosas Liberarnos De las ataduras Permitirnos Ser libres E independientes Y seguir como Seguir como Nuestro instinto Nuestra estrella Atrevernos También atrevernos A cambiar A ser diferentes A las novedades Bueno A mí es un planeta Que Que me gusta mucho La verdad Ya sabéis Que Saturno lo odio Pero Uranito Me gusta Me gusta En Urano Me gusta Venus Me gusta Júpiter Bueno Luego tiene otra parte Ahí por la parte De las sinastrías Y realmente estás buscando Una relación Que sea estable Y así como Un agradable paseo Por el campo Y tiene mucho Urano Pues olvídate Porque no lo vas a conseguir ¿Vale? Porque no lo vas a conseguir Y luego las personas Así con fuertes aspectos De Urano Pues pueden ser Como culillos De mal asiento ¿Vale? Son inquietos Y no les gusta La rutina No les gusta Estar siempre Atados a las mismas Cosas Necesitan Novedades En su vida Necesitan Explorar Necesitan El cambio ¿Vale? Nuevas aventuras La libertad Entonces Son Son como Presas difíciles De Atrapar ¿Vale? Si tenemos Una persona Así muy Muy uraniana Pues va a ser así Y luego Por la parte Un poco a lo mejor Más negativa Pues se puede asociar Así a personas En sus aspectos Digamos Digamos En los aspectos Más negativos Que podamos encontrar De Urano En una carta natal Pues a lo mejor Personas excesivamente Nerviosas A lo mejor Pues depende Por ejemplo Urano con contactos De la luna Puede dar como Mucha inestabilidad Emocional A lo mejor También las mujeres Puede dar Problemas Hormonales Por ejemplo ¿Vale? O Yo que sé Algunos contactos Urano-Marte Pues esta típica persona Que tiene una energía Muy nerviosa Que se le caen las cosas De la mano Que lo tira todo ¿Vale? Personas con aspectos Quieren Urano Pues necesitan su espacio En sus relaciones Bueno Ya como vamos a ver Luego todos los planetas Y todos los aspectos Y todas las cosas Pues ya después Iremos profundizando Esto simplemente Es como una introducción Muy breve ¿Vale? Para que sae País Lo básico ¿No? De De cada planeta Simplemente esto Después ya nos Iremos metiendo En harina Iremos profundizando Sobre las cosas Pero con esto Por ahora Yo creo que es suficiente Mis queridos Magis Cualquier duda Cualquier comentario Me lo podéis dejar Abajo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego